Gildo es su nombre, Infrán es su apellido Apuntalado como un estribo en la encimera Yo vi sus logros, yo vi sus campañas, también sus letras Formo seño gobernador y de a caballo Siempre con los del pueblo, siempre con los de abajo Yo a usted le agradezco por su profesión Y por haber seguido las, las huellas de Juan Domingo Perón Señor gobernador, el pueblo Formosa lo necesita para crecer Y es por eso que hoy le damos la bienvenida a la misión Tacaiglé Fuerte los aplausos para el joven José María Jara y su acompañante en guitarra Que nos han regalado este recitado cauchesco Dedicado a nuestro gobernador